Vámonos con más. Geraldine Bazán. Fíjate que Geraldine Bazán ya aclaró porque la revista TV Notas dijo que Geraldine había hecho supuestamente un complot para destruir la relación de Irina Baeva con Gabriel Soto. La revista dice porque entrevistan a una persona que como siempre se mantiene en el anonimato. Y esa persona dice no es que Geraldine no ha superado a Gabriel y entonces por eso conoció a Sara Corrales en un gimnasio y las dos planearon uniéndose contra el enemigo destruyéndoles la vida. Eso que dice la revista. Muy fantasioso todo. Pues bueno Geraldine Bazán aprovechó el momento para mencionar esto y dijo contarles que estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que he recibido y me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es una nota mentirosa con dolo y completamente armada y sin ningún fundamento. Creo que ya pasó mucho tiempo y es ridículo que crean que todo lo que pueda decir o hacer tenga que ver con alguien que ya no tiene nada que ver conmigo. Y lo decíamos aquí. Han pasado años de este rompimiento. Ha pasado mucho tiempo del rompimiento de Gabriel Soto con Geraldine Bazán como para pensar que ella sigue estancada ahí cuando tiene una nueva relación y cuando la historia no suena lógica. Entonces así lo aclara Geraldine Bazán. Me parece contundente y me parece precisa en lo que dice. Dice no tengo nada que ver. No me mezclen en esta historia que yo no tengo nada que hacer ahí. ¿Bien por Geraldine Bazán? Realmente la aclaración. Ahora, lo que no nos queda claro es lo que ha estado pasando. O si nos queda claro, veamos con Irina Baeva y Gabriel Soto que ayer reaparecen juntos en un evento de la presentación de un celular de Samsung. Samsung contrató a muchos e invitó a muchas personas y contrató a otros porque muchos de los que ustedes ven en estos eventos sociales son contratados. Se les paga por ir a ese evento. Y entonces los contratan para que la presentación y todo el mundo esté hablando del nuevo lanzamiento de Samsung. Y ahí aparece la pareja. O sea, no se mandan flores ni chocolates en el 14 de febrero ni se publica ningún mensaje de amor, pero aparecen en el evento de Samsung al siguiente día. Lo cual nos hace sospechar que hay un contrato de varias cosas que tenían todavía pendientes. Porque da la casualidad que las únicas apariciones de ellos dos han sido relacionados con marcas. La primera fue en un hotel donde promocionaron los dos la marca del hotel. Y ahora es la marca del celular. Entonces aquí hay un contrato, hay dinero de por medio y por eso estas imágenes. A mí lo que más me sorprende es que algunos digan que hay que los vieron súper, 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 súper amándose. Pero no hay imágenes de eso. La única imagen es esta que estamos viendo. Como que los están filmando para algo, ¿no? Para la foto del comercial o algo así. Sí, porque están sonriendo, ¿no? Y tú no sonríes todo el tiempo, pues se te caería la quijada. Dice Mónica Carrera, Irina, falsa, siempre ha usado iPhone. ¡Ándale! Y ahora fue a Samsung. Y se fue a Samsung. Pues sí, pero le pagaron una lana, ¿no? Pues ya está, yo cambié. Ayer hubo muchos comerciales. Anaí subió un comercial con Samsung y varios más, ¿eh? Es que se lo mandan entonces. ¿Cómo no? Entonces Gabriel y Irina Baeva se exhibieron en el evento de Samsung. Las únicas apariciones públicas que han hecho juntos están relacionadas con marcas. Aquí hay dinero de por medio.